la ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé Nazco Partido a Morena? Claudia Sheinbaum, ¿quiere contestar? Sí, claro que sí, con todo gusto. Miren, estos sí son hechos. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. Estos sí son hechos, lo demás es palabrería. Jorge Maynes.